El clavadista mexicano Yael Castillo dejó escapar la medalla olímpica en el quinto y sexto clavado para acabar en la sexta posición en la final del trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos. Al inicio de la competencia, Castillo se encontraba en las primeras posiciones de la tabla, pero fue en los últimos saltos donde no tuvo una buena entrada al agua y los jueces le dieron calificaciones bajas para alejarse de los tres primeros lugares. El ganador del oro fue Iyay Saragot de Rusia. Al acumular 555.90 unidades, China se quedó con la plata y el bronce.